Muy buenas que tal amigos soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo sincronizar audio y vídeo procedente de diferentes orígenes con el programa final cut pro para mac por ejemplo yo ahora mismo estoy grabando con la cámara la cual tiene audio y vídeo y este micro a la hora de montarlo en final cut pro no hace falta que lo coloquemos uno encima de otro manualmente haciendo que coincidan los picos de los gráficos de voz podemos seleccionarlos los dos y el programa los analiza y los sincroniza automáticamente vamos a verlo ya tengo aquí los dos archivos así que los arrastró al explorador los seleccionó y pulso el botón derecho de ratón sobre uno de ellos y seleccionó sincronizar clip o también podemos pulsar opción comando g aquí lo importante es dejar marcada la casilla de usar audio para la sincronización le podemos poner un nombre y seleccionar un evento y luego aceptamos se nos crea un nuevo clip lo arrastramos a la línea de tiempo y si queremos quitar alguno de los dos audios sólo tenemos que pulsar el botón derecho de ratón sobre el clip y seleccionamos expandir componentes de audio luego si queremos silenciar alguno de ellos sólo tenemos que seleccionarlo y pulsar la letra v o botón derecho y luego desactivar cualquier duda que tengáis la podéis dejar en los comentarios aquí encontrarás un fantástico enlace para suscribirte al canal como siempre nos mandamos un saludo nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego Gracias por ver el video.